Una catedral escocesa, un sitio raro para enterrar el tesoro, ¿no? No tanto. Para cuando Avery llegó aquí, el sitio ya llevaría tiempo abandonado. Tienes razón. Además, habían puesto precio a su cabeza. Este era un buen escondite. ¿Y qué pasó entre Avery y tú? No podía lidiar más con él. Y estoy seguro de que se hartó de mí. Aún estaba intentando aceptar tu muerte. Y estaba frustrado por no encontrar el tesoro. Estoy convencido de que estaba dispuesto a matarme cuando me la ve. Pues imagina lo que querrá hacer. Prefiero no pensarlo. Escucha, Sam. Es implacable. Más incluso que cuando formamos equipo con él. Me han contado cosas. A mí también. Por eso no me siento mal. Jugársela. No, 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 no. Lo van a pasar. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! Hay una buena caída. Ya. No habrá que bajar de otra forma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creí que estaban junto a la catedral ¡Vámonos! 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 Así que crees que encontraremos una lápida en la que ponga ¡Vámonos! 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 ¿Qué sitio es este? Los monjes tenían diversas viviendas. La principal estaba junto al cementerio, claro. Es importante elegir un buen barrio. Más equipo de Shoreline. Pero sin gente de Shoreline. Con suerte, igual se vuelan ellos mismos por los aires. Vaya, ¿qué te apuestas? Sí, dinamita. Oye, ten cuidado con eso, ¿quieres? Mira, he abierto la puerta. ¿Qué? Ruidoso. Espero que no nos hayan oído. Bueno, con suerte pensarán que es una de sus explosiones. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Creéis que son los tíos de los que nos habló Nadine? Las órdenes son las mismas. Disparar a matar. ¡Por aquí! ¡Alguien ha volado a la puerta! ¡No! ¡Los tengo! ¡No! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Joder! ¡Tengo un regalo por aquí! ¡No! 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 ¡Neces por plan Partner si le fille es posible! ¡Vamos! 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 Allí hay un malo. ¡Vamos! De acuerdo. Genial, bien hecho. Deberíamos haber acabado mal. Ya. Vámonos de aquí antes de que vengan a buscarlos. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Vamos! Vale. ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ¡Lo tengo! Cuidado, caray. ¡Vamos! Natal, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Tú sígueme! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Pero qué dices si fui yo el que te lo enseñó? ¡Muy bien! ¡Vamos a verlo! ¡Ya está! ¿Satisfecho? Un poco torpe. ¡No! ¡No! Sam, hay una escalera, pero no la alcanzo Vale, espera Voy para allá Súbeme Ven, te subo Muy bien Eso es Gracias Muy bien, ahí está El dormitorio de los monjes Lo tenemos a un par de saltitos No los cafés Abajo Que va un poco Vaya, qué divertido Podría pasarme todo el día así La pasta es la que manda Qué duro Se pone aún más duro Voy a mear mientras acabas de darle la charla al nuevo ¿Y qué pasó? ¿O con la revuelta? Le ayudamos a mantener la raya Pero cuando se le acabó el dinero No teníamos motivos para cargarlos Muy bueno ¿Y el general? No acabó la noche, Dino Qué cabrones Como dice Nadine El negocio es el negocio Lo que sea, mientras haya acción Me vendría bien un buen golpe de estado ¿Qué me vas a contar? Tendréis que esforzaros más, chicos A ver si podemos seguir así Tendréis que esforzaros más, chicos En el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suelo! ¡Volvieron por allí! ¡Ve a comprobarlo! ¡Vale! ¡Allí! ¡Gracias! ¡Felicidino hacia allá! ¡Avisad si encontráis algo! ¡Que tengo! ¡Los tenemos! ¿A dónde vas? ¡Puyn, intento, amigo! ¡Cúbrete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, por aquí! Tendremos que subir en zig-zag. Recupera el aliento. Aún hay que deslizarse más. Parece un poquito más peligroso. No nos queda otra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! Si él lo ha hecho, yo también. ¡Otrás! Mejor que hacer puenting. ¿Has hecho puenting alguna vez? No, pero seguro que he hecho esto. No... 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 ¿Y esto es lo que llevas haciendo todos estos años? ¿Saltar por las ruinas? Sí, también me han disparado. Explosiones, puñetazos, patadas... Vale, vale, ya lo pillo. Navajazos, sedantes... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! ¡Ya está! Ah, aún no. Tenemos que subir más para cruzar el barranco. Vale, espero que no tengamos que deslizarnos más. Tengo el culo lleno de grava. La puerta del dormitorio. ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Crees que podrás? ¡Menudo aterrizaje! Venga, por mi igual. ¡Puedo acostumbrarme a esto! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!